Buenas tardes, mi nombre es Eliana Martos y yo vengo a hacer hoy la tumba de Diego de Alvear. Era un estanciero, un poderoso estanciero, tío del presidente, como deben conocer, Marcelo de Alvear. Bueno, primeramente a simple vista, podríamos decir que es una tumba ecléctica que combina distintos periodos del arte, ya sea Roma, Grecia, neoclasicismo, románico, gótico y algunos otros estilos del arte que les voy a ir nombrando a lo largo de la exposición. Bueno, a simple vista podemos decir que es como la entrada a un templo romano, ¿no? Tenemos el podio acá, la escalinata y columnas de esa época. Es una columna compuesta, tenemos el fuste con canaletas que en su momento era para hacer efectos de luces, pero acá podríamos decir que es para decoración. En la base de la columna tenemos flores, una semicorona de laurel y mucha decoración así. Y en la base, en el capitel, es de orden corintio, con las hojas de acanto. Y en el medio, bueno, y en cada medio tenemos las cruces, ¿no? Lo mismo sucede con estas columnas que tenemos a ambos lados, de los dos lados son iguales. En relieve también, porque si bien, como se darán cuenta, esto no es una columna, no está separada, no sostiene a la escultura, al monumento, perdón, sino que está hecha en relieve, es una manera de decoración. Bueno, después tenemos también relieves ahí a los costados, que es también una corona de laurel, que es la alegoría al triunfo sobre la muerte, y una antorcha encendida en el centro, que es la vida eterna. Bueno, sobre las columnas descansa un friso, donde tienen bajo relieve el nombre del difunto, Diego de Alvear, y sobre ese tenemos un frontón, que no sé si llegan a ver, creo que de los costados se ven mejor, tiene en el centro una cruz también, una cruz. Bueno, este podio que les nombré anteriormente, podría ser para jerarquizar un poco al difunto, y lo mismo sucede con esta entrada, con esta puerta de hierro, y el arco de medio punto que nos recuerda al románico, ya que tenemos el tímpano, y también flores, y en el centro, en un óvalo, en bajo relieve, las iniciales del difunto, Diego de Alvear. Bueno, no podemos dejar de lado las esculturas que vemos a ambos lados, son iguales, podemos decir que son ángeles, que nos recuerdan a la Grecia, con el desnudo, la expresión, yo veo tristeza en su rostro, no sé qué ven ustedes, también que depende de la pared, son distintas, porque esta está como rezándole la plegaria, y ella y la otra, no sé si llegan a verlos de allá, bueno, no la ven, pero si se acercan, van a poder ver que tiene un ramo de flores que les tapan sus partes, entonces podríamos hablar de un desnudo sugerido. Si me acompañan de este lado, tenemos placas con también Grecia, acá nos tenemos desnudos, acá tenemos también Grecia por la belleza idealizada, no es expresiva, podemos ver el estudio de la anatomía y la intención de movimiento a través de los pliegues en la ropa, de las diagonales también, y más acá vemos esta ventana, esta ventana que nos recuerda al gótico por los vitró, que son vidrios como con tonalidades que cuando les da el sol, en este momento no les da, pero dentro de un rato posiblemente les dé, que si se asoman por adentro, van a ver que cuando el sol le pega, los rayos adentro dan como una luz sobrenatural, una luz sagrada, si se asoman, bueno, ahora no porque no se ve, pero bueno, volviendo adentro, si se asoman, ahora sí, si suben, por favor háganlo porque hay esculturas, no en serio, por favor, asómense, si, si suben, por favor, si, hay esculturas y columnas, bueno, si alguien se asoma va a poder verlas, bueno, ahí se asoma, si, 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 por favor, ay, que barba, impresionante, muy buen descubrimiento tuyo, eh, vean porque es poco, para poder entender esta parte más que nada, bueno, nada, está, en el centro, como en un pedestal para jerarquizar al difunto, es una escultura de Diego de Alvear, del torso para arriba, nos recuerda el movimiento que podríamos darnos cuenta tranquilamente de quién es quién en la escultura, el desnudo y la forma al renacimiento, porque los que nos asomaron les comento que está él en un pedestal y a sus costados están todas sus hermanas y tranquilamente podríamos decir exactamente quién es quién, yo no me sé los nombres, pero sé, se sabe, es una escultura hecha de mármol blanco de Carrara en tamaño real y arriba de eso, ay, no se asoma, pero arriba de eso tenemos en relieve una, un retrato... ¿Puedo hacer un sumo adentro? Ah, igual, ah, no, porque, no, antes la quise abrir y no se pudo tomar. Bueno, está el, un retrato arriba, dos retratos de Diego de Alvear, el mismo que podrían ver en una placa que está de este costado. Bueno, también hay más columnas de orden jónico con las, con las canaletas acá que les mostré, pero no tiene ese capitel, sino que podríamos hablar de la alegoría de una dama con rodete, porque son como espirales en el capitel. ¿Qué más? Bueno, tiene, es como un doble piso, ¿no? Entonces tenemos por adelante toda una baranda de hierro y bronce donde está la, la ventana, que les conté, hay dos ventanas y en una de las paredes hay un poema de, que le hicieron al difunto, que ahora, bueno, no lo encuentro, pero está por ahí. Y bueno, y abajo están todos los nichos, hay 15 nichos, que es toda la familia de Diego de Alvear, pero toda la familia cercana, porque más para allá, diagonal, tenemos la tumba de Marcelo de Alvear, el expresidente. Y bueno, creo que no hay mucho más que decir, espero haberles aportado un poco más, me gustaría que se acercaran a ver las esculturas que les mencioné anteriormente, y las columnas, y bueno, muchas gracias. Muy bien.